¿Tiene sentido discutir si fueron 30.000 u 8.000? Para mí sí tiene sentido, porque defiendo la verdad, aunque no me guste. Entonces, si no fueron 30.000, ¿por qué estamos afirmando algo que no es verdad? Y que el terrorista que incluso inventó la cifra, que es Luis Labraña, lo admite. Si la cifra Graciela Fernández Mejide la estipuló en 7.954 personas, acá cerca tenemos el Parque de la Memoria. En el Parque de la Memoria hay 8.751 nombres. En el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, que es un registro estatal, hay 8.700 personas. Entonces, ¿por qué admitimos una cifra? ¿Por qué toleramos que se nos mienta así en la cara?